Se ha hablado de él, el mundo conoce su historia y cada uno de nosotros, directa o indirectamente, hemos sido alcanzados por su sombra. Hemos oído que fue el más técnico y peligroso narcotraficante, sin ánimo de maldad y corrupción. Todos sabemos lo que hizo, pero muy pocos sabemos cómo lo hizo. Por eso, acércate a su historia para alejarte de su camino. Gama TV presenta Pablo Escobar Gracias por ver el video.